Llena, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, llena, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios. Santa, Santa María, llena eres tú entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, llena eres tú entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, llena eres tú entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Amén. 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 Amén.